Buenos días, esta es una especie de agregado especial a esta serie. Este año 2014 se cumplen 100 años desde que nació mi abuela. Cualquiera de ustedes podrán decir, bueno, ¿y esto qué carajo tiene que ver con la matemática? Mi bisabuelo era uno de los lugartenientes de uno de los más grotescos tiranos que han habido acá en Guatemala. Igual su hermano, quien era jefe del estado mayor de este tipo. No voy a mencionar nombres, pero diré que mi bisabuelo y su hermano se volvieron increíblemente ricos. Es decir, tenían una cantidad de propiedades muy muy grandes. Mi abuelo llegó a Guatemala desde otro país de Centroamérica, huyendo de ser fusilado debido a que participó en una revuelta en su país de origen. Él era militar igualmente, era mazón. Y aquí en Guatemala encontró un lugar donde viví y conocí a mi abuela y se casó. Estamos hablando ya de dos generaciones de militares. Aparte de esto, pues yo conozco mi genealogía incluso hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Y sé bastante bien que, por lo menos antes que yo esté acá presente en este planeta, tuvieron unas cuatro, por lo menos cuatro generaciones de militares. Algunos de ellos provenieron de, o vinieron de. Bien, afortunadamente mi papá ya no fue militar, pero simpatizaba con tipos bastante grotescos. Yo ya no simpatizo con esos tipos y no elevo a las alturas a ninguno de estos fulanos. Voy a hablar, sin embargo, de uno de los profesionales norteamericanos más famosos que se dedicó a asesorar al ejército de los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos, a varios presidentes de Estados Unidos, durante una buena porción de las décadas de los años sesentas y setentas. No voy a mencionar nombres porque hay varios personajes que caen dentro de esa categoría. Pero este tipo en particular promovió una ideología bélica en la cual los Estados Unidos tenían que enfrentarse con un enemigo X e imponerle tantas bajas como pudiera sin la expectativa de ganar al enemigo, sin lograr una victoria. A esto se le llamaba el punto muerto. Y esta filosofía bélica ha prevalecido durante incluso el presente. Estamos hablando de los últimos 50 años aproximadamente. En el tiempo de este amiguito, pues parecía muy prometedor mantener esa filosofía. El país enemigo del que se tratara tenía que ir a la mesa de negociaciones a las Naciones Unidas, poner sus condiciones sobre la mesa. Los Estados Unidos ponían sus tradicionales condiciones sobre la mesa. Básicamente son déjense explotar. Ahora veamos el escenario tal y como ha resultado. Es decir, esta es la incapacidad que tienen algunas personas notables, incluso muy hábiles en la matemática para ver el futuro. Bien, en primer lugar, pues vemos en este tiempo que Rusia ha estado comenzando a limpiarse de sus tentáculos y sus garras afiladas como una potencia imperialista, porque Rusia siempre fue un imperio. En segundo lugar, pues vemos que el coste de las guerras accesorias que los Estados Unidos han tenido que enfrentar ahora es mucho mayor al coste de aquellas guerras que dieron origen a los conflictos que actualmente están enfrentando los Estados Unidos. Y en consecuencia, esos grandes profesionales y economistas de aquel tiempo que asesoraron al gobierno de Estados Unidos y le dijeron, bueno, hay que mantener un escenario de guerra como de lugar. Estas filosofías, estas formas de pensar a la postre, es decir, en el curso del tiempo han generado mayores gastos y costos sociales, políticos, económicos a los Estados Unidos y no solo a los Estados Unidos, sino a toda la humanidad. En consecuencia, estas personas en aquel tiempo decían, bueno, A es igual a B y A menos B es igual cero y se acabó, pero no es así. Entonces, este es un tema de ecuaciones extravagantes, como algunas personas plantean situaciones matemáticas, que en el momento pueden parecer viables y adecuadas, justas, pero a largo plazo se transforman en pérdidas, resultamos en el campo de los números negativos y eso es lo que le está pasando ahora a la humanidad. En aquel tiempo, la respuesta era invertir menos en guerra y más en paz y ahora estaríamos capitalizando paz, pero ellos invirtieron en guerra y ahora en este tiempo, todos, 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 los de un bando y los del otro, estamos capitalizando guerra.